¡No! Ya ni bien, eh, que esta partida ¡Hola! Hace moler, es que... ¡Venga! ¡Hola! ¡Adeu! ¡Pira, piro! No, 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 no ¡No estoy ganando, eh! ¡Miren, vienen, vienen por aquí! ¡Perdad! ¡Perdad! ¡Miren, pérdida! ¡Lo maté, eh! ¡One shot, one shot! ¡Oh! ¡Oh! ¡Le, le, le, le! ¡Les jugó! ¡Estás rubeada! ¡Estás rubeada! ¡Oles de p***! ¡Al sacan de p*** trivula, tío! No, 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 no. No sé si... No sé si... No sé si... Hola! No me crees que la calça acaba... No me crees que... No me crees que la calça acaba... ¿Qué? ¿Te pensas? ¿Qué? ¡Maldito, mío! ¡Rugé, rugé! ¡Viname al resto! ¡Viname al resto! ¡Viname al resto! ¡Va la calidad! ¡Eee! ¡Uh, qué... ¡Vale, si no me creo que... ¿Vale, si te manso los champs? Sí, sí... voy a hacer un apli mis que invitan mi puta vida